¿Qué tal? ¿Cómo les va? En línea de largada para arrancar una nueva semana, por cierto, lunes feriado, porque se conmemora un nuevo aniversario del falsacimiento del general San Martín. Les vengo a contar cómo se viene el tiempo. Luego de un fin de contintas primaverales en gran parte del país, llega el cambio de tiempo, el descenso de la temperatura. Un lunes que va a estar marcado por el ingreso de aire frío, viento del sector sur, afectando al centro de nuestro país y también a parte del norte argentino. La Patagonia, por supuesto, con el ingreso de otro frente frío, el invierno a flor de piel en esta parte de la Argentina, con la probabilidad de nevadas en zona de cordillera y precordillera y también extendiéndose al extremo sur de nuestro país. La provincia de Córdoba, tras un sábado y un domingo verdaderamente primaveral con ambiente cálido, acaluroso me animo a decir, el lunes llega con abrigo nuevamente porque se viene el descenso de la temperatura. Marcado descenso a raíz del viento del sector sur que desde la madrugada va a tener fuertes ráfagas. Ojo con lo que dejamos en el exterior de nuestros patios porque puede ser que el viento se lo lleve porque las ráfagas van a ser bastante, bastante fuertes. Mínima de entre 8 y 9 grados para arrancar el día lunes en el centro, en el sur de la provincia de Córdoba, con máximas que no vamos a estar superando la barrera de los 20 grados, al menos en esta parte de nuestra provincia, entre 16, 17 y hasta 18 grados. Un viento del sector sur que también trae consigo más nubes. Desde la madrugada aumentará la nubosidad cargando de inestabilidad, principalmente el sur y el este de la provincia de Córdoba, donde no se descarta en la primera parte tener a mano el paraguas. Les recomiendo también tener a mano ropa impermeable o el piloto porque puede haber alguna lloviznita, alguna precipitación aislada. Sin embargo, el termómetro nos regala máximas de entre 17, 18 y hasta 21 grados en el norte de nuestra provincia. La situación va a comenzar a cambiar a partir de la segunda parte del día lunes con la nubosidad en disminución y no se descarta en algún momento lógicamente ver los rayos del sol. Viento sur bastante molesto, así que abríguense con ganas, principalmente durante la primera parte del día. Pero les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Un placer, como siempre, muchísimas gracias y que tengan un feliz inicio de semana.